Señores, en este segmento llamado Hot Seats, Carlos y yo tendremos por tercera vez con nosotros a un invitado muy querido, al menos por mí, y podemos decir que estamos viendo a este invitado crecer cada vez más en este segmento, y además es el mejor amigo de Carlos Durán. Oh, claro, sí. Era mi mejor amigo en High Five. Ay, no lo trata así, Carlos. Tú eres como una figura paterna para él. ¿Paterna? ¿Yo? No, no, no. Aquí no hay ninguna relación, proximidad. Ese tipo a mí se me acerque mucho. Señores, no le hagan caso a Carlos. Este invitado es pequeño, es sabroso, es fresco, es juguetón, es... ¡El bebé! ¡Qué emoción tengo yo con este bebé! Carlos, pero no sé así. Oye, amiguito, hola, amiguita. Es un placer para todos ustedes tenerme aquí. Qué placer, mi placer, bebé. Ay, sí, es verdad. Bienvenido. Pero vea, tú estás como más grandecito, tú has crecido. Ah, ya te diste cuenta. Gracias por fijarte, tú siempre estás atenta. Se ve que tú no me quitas los ojos de encima. Buenas rabandolas. ¿Qué? Pero es que no, dile que te respeta, exige respeto. Pero, pero ven acá, pero tú te acabas de calentar full conmigo. Yo exijo respeto en este segmento. No, 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 ya anda. No, no me vengas con esa, no. Déjame decirte que yo estoy más grande porque ya yo dejé de comer compota. Ahora yo lo que quiero es carne. If you know what I mean. No, I don't know what you mean. Bebé, por favor, comporta. Bueno, Carlos, encárgate de él porque ya le mequilla. Sí, sí, sí. Yo hay que ponerle freno a este bebé. Quiero que te comportes, por favor, porque hay una invitada VIP. Pero muy VIP. No lo digas que le voy a decir yo que esta mujer vaya. Mira a Clancy Feli. Guau, guau, guau. Es perdónica, yo no me sale ni la palabra. Pero controla también. Es porque yo tengo mi Instagram lleno de like para esa mujer. Bebé, bebé, por favor. Mira, hola, Clancy. Carlos, cállate la boca, mira. Clancy, mamacita. Sácame los gases, Clancy. Ay, Dios mío. Tranquila, yo estoy más grandecito. Estoy engañada. No, tranquila. Yo no peso tanto, yo que pongo una pierna de esa. Bebé, bebé, por favor. Vamos a terminar con estos. Ay, Dios mío. Haznos la pregunta que vayas a hacer porque es que yo de verdad quiero pasar este segmento rápido. Producción, sigan anotando. Mira, mira, tal Carlos, tú no me hables que esta preguntita va dirigida a la chica que está muy bonita aquí. Está bien, bebé, pero ya empieza con la pregunta. Especialmente a Clancy. Y mira, Clancy, yo sé que tú sabes y que mucho de moda, tú sabes mucho de moda. Entonces yo quería preguntar. Igual que tú procuras. Claro que sí, tú verás. Tú verás. Yo te quería preguntar si tú crees que cuando uno quiere veces sex y así como yo, tú sabes, con unos pañales bien calientes, si es mejor uno irse a lo atrevido o de jamás a la imaginación. Bueno, contigo no se puede dejar mucho la imaginación, querido bebé. No, no, porque imagínate. Los hot pants te refieres a los pañales, ¿cierto? Los pañales tuyos. Sí, pero son muy hot. ¿Asoja? Esto está que quema. O te no le dio calor aquí adentro. Yo me imagino. Yo creo que es hora de cambiártelo porque es un bolsito aquí, pero nada. Eso a propósito, eso es un gas que yo he hecho aquí para que tú no lo quieras cambiar. Ay, Dios mío. En la pausa. Bebé, por favor, respeta nuestra niña. Aquí nadie va a cambiarte pañales a ti, ¿eh? Yo creo que uno tiene que sentirse cómodo en su propio piel, igualito que tú, porque sin lugar a dudas, estás muy cómodo, un poco pasado en tu piel. Porque es el problema cuando llegamos a lo vulgar. No, pero mi vulgar es romántico. Oh, ok. Toquete a calentura. Bebé, por favor. Pero, niño, se está pasando de fresco. Se está pasando de fresco. Producción, por favor. Bueno, bebé. No, porque Lenzi lo tiene loco, señores, desacatado. Es que tú no te imaginas. Pero, muchachos, deja de tocar. Todas mis mujeres se quillan porque la lleno de la esa mujer. Oye, ay. Mira, ya, ya, ya. Yo voy a decir otra pregunta. Otra pregunta. Y esta es seria, esta es seria. Mira, tú sabes que yo soy chiquititita, ¿verdad? Pero ahora yo estoy en crecimiento y de muchas maneras, Lenzi, hoy día. Déjame pensar, ¿de cuánto es que tú pierdas? Venga, pesame todo lo que tú quieras. Yo quisiera saber qué tú puedes hacer con un bebé para que puedas conquistar el corazón de una mujer tan bonita como tú. Mira, no fue tan vulgar esta vez. No, no es tan bonito, ¿verdad? Bien. Además, hijo corazón con seta y todo. Sí, muy bien la pronunciación del bebé. Eso es bueno desde pequeño. ¿Te gusta eso? Yo creo que sí. Además, yo estoy enamorada de ti porque tú eres un bebé tan sabroso. ¡Ay, bien cariño! ¡Qué hermoso! ¡Ay, sí! ¡Qué cochita malita de mamá! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda, Lenzi! Pero baja la mano, bebé. ¡Ah! ¡Quita! ¡Quita la mano! ¡Quita la mano! Bebé, por favor, por favor, quita... Mira, esta es la puerta aquí. Por favor, seguridad. Ven acá. Sal, bebé, ven. No, suelta, Lenzi. ¡Dámela! Ven aquí, esa pierna, Lenzi. ¡Sal, bebé, por favor! Mira, ey, no se apuren, Carlos. Yo te estoy trabajando con mi celular. Sigue así, que te voy a reportar con él. Y bebé, sal ya. Y Andrés, mi amor, te amo. No, amigo. ¡Glenzi, tírame por WhatsApp! No, está bien, mi amor. Ay, señores, pero... Señores, pero no se puede traer al bebé cuando Glenzi venga otra vez. Pero él se volvió loco. Ay, santo Cristo. Ok, miren, vamos a hacer algo. Después de la pausa, volvemos. Volvemos con The Morning Beat, porque ya tenemos a Glenzi en cabina. Y vienen cosas muy chulas. Tenemos las Yahoo Questions y también los challenges que le vamos a hacer a Glenzi Félix.